Me siento contento, ¿sabe por qué? Porque es la segunda vez que vengo a este lugar, o sea, me siento contento porque en la mayoría de lugares solamente llego una vez y está difícil que nos vuelvan a invitar otra vez, ¿por qué cree usted? ¿por qué cree usted? Porque la palabra llega donde tiene que llegar como sal en la herida y nunca más nos vuelven a invitar porque esa palabra viene a ser ofensa o chocante para mucha gente. Gracias hermano Pastor Sebastián por invitarnos una vez más a los hermanos pastores presentes, Dios les bendiga, a los hermanos que están transmitiendo, así que bueno, ahora sí, vámonos con la Biblia. Póngase de pies por respeto a Dios, hermano. Y quiero que me acompañe a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5 y su versículo 12. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Si tienen Biblia mis hermanos, es bueno que ustedes compren Biblia, hermanos. Yo bendiga a las hermanas solistas que cantaron alabanzas también, que Dios les bendiga. ¿Ya lo tiene? Santiago, capítulo 5, versículo 12. Muy bien, Santiago, capítulo 5, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, hermanos míos, ¿a quién le va a hablar la Biblia? A los hermanos, no a los mundanos, a los hermanos. Ok. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Sino que vuestro sí sea, sí, y que vuestro no sea, no. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. ¿Dónde nació? Siéntese. Que me diga, mis hermanos del grupo. Ánimo, mis hermanos, ánimo. Bueno. Vamos a concentrarnos un momento en la palabra, mis hermanos. Yo no entiendo muchas veces a los hermanos de la iglesia, no entiendo a veces qué nos pasa. A veces los cristianos están como el murciélago. No sé si usted ha visto dormir a un murciélago. Nunca ha visto cómo duerme un murciélago. ¿Sabe cómo duerme? Patas arriba, cabeza abajo. Y hay muchos cristianos que, triste, lamentablemente, está igual que el murciélago. Patas arriba. ¿Sabe por qué? Vale, ahí le va a pasar. Cuando las hermanas se suben a una camioneta, todas van adelante. Y ahí está el cobrador. Señora, córrese para atrás. Señora, no se mueve. Ahí van a la par del chofer, las ingratas. En la iglesia es al revés. En la iglesia todos quieren estar atrás y nadie quiere estar adelante. Así están como el murciélago. Patas arriba. Bueno. Hoy quiero compartir este mensaje, iglesia amada. Y le voy a pedir a usted que le preste mucha atención a esta palabra. Para que si usted se quiere enojar, enójese. Pero nunca agarre pleito con un predicador. Enójese con usted misma. Porque al final si la Biblia viene a golpear o viene a ofender. Porque alguien dijo, es que la gente como ofende, estos predicadores, como ofenden a la gente. Tranquila, tranquila. Yo conozco un evangelio que sí ofende. Pero no ofende a la gente que está bien. Ofende a la gente que está torcida delante de Dios. Y si no preguntémosle a Cristo. En el capítulo 6, versículo 60 del evangelio de Juan. Sus mismos discípulos se ofendieron con Cristo. Y Cristo se voltea y le dice a sus discípulos. Esto los ofende a ustedes. Esto los ofende a ustedes. Y Jesús le dice, si se quieren ir, pues también váyanse detrás de ellos. Y aunque Pedro fue inteligente y le dijo, no Señor, ¿a quién iremos? Si al final solo tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, que la gente siempre va a ofender. Pero aquel que está torcido, mientras usted esté recto delante de Dios. Nunca la palabra va a ser ofensa para su vida. El tema que hoy vamos a compartir se titula. Para los no de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Los no de Dios. ¿Y qué significa no? No. Fíjese mis hermanos que a veces. Nosotros los pastores como que somos un poco tolerantes con algunos hermanos. Y a veces nos pasamos de tolerante. Y a veces hasta venimos a hacer alcahuetas con algunos hermanos. Le voy a explicar por qué. Porque mientras Dios a veces en su palabra dice que no se haga tal cosa. Y a veces hay hermanos que están dentro de la iglesia. Que Dios le dice que no se haga tal cosa. Y hay ingratos hermanos que están dentro de la iglesia. Haciendo cosas que Dios ya le dijo que no las hagan. Por ejemplo, por ejemplo. Ahí está el hermanito en la iglesia. No aquí. Allá en la costa donde yo pastoreo. Ahí está el hermanito en la iglesia. Que ya dejó a su esposa. Y hoy vive con una mujer que no es su esposa. Y todavía el pastor alcahueta le dice. Siga adelante hermano. Échele ganas. Siga adelante. ¿Cómo que siga adelante? El problema es que no le dice para dónde va su camino o dónde va. Ese es el problema que el pastor le dice. Siga adelante hermana. Aunque con el hombre con el que vive en nuestro esposo. Siga adelante. Yo también le voy a decir. Siga adelante. Pero le espera el infierno si usted no se arrepiente. Porque la mala noticia es. Que Dios dice que no entrarán los adúlteros al reino de los cielos. Si hay alguien que no entiende español. Ahí después le pasa el chisme. Por favor de lo que vamos a hablar. Iglesia. El apóstol Santiago recopila una información. Porque esta información mismo. Jesucristo la da. En el capítulo 5. Versículo 37 de Mateo. También Jesús. Aplica esta palabra y dice. Que vuestro sí sea así. Y que nuestro no sea. No. Es decir que en el vocabulario de Dios. No existe. Lo voy a pensar. En el vocabulario de Dios. No existe. A lo mejor mañana. En el vocabulario de Dios. No existe. Tal vez sí. O tal vez no. En el vocabulario de Dios. Solo existe sí. Y existe. El no. Y hoy vamos a ver los no de Dios. Porque si Dios dice. En cierta palabra. No. Aunque yo como pastor le diga sí. Aunque su ministro le diga sí. Aunque el curita le diga sí. Pero si Dios dice no. No es no. ¿Sabe cuál es el problema? De que estamos mal acostumbrados. Dentro de la iglesia. Que queremos que todo lo que yo diga. Que se haga. Queremos que Dios diga sí. Y iglesia amada. Dios no solamente dice sí. Hay palabras que Dios dice no. Y aunque. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo más grande. Vamos a ir con esto sin ejemplo. El ejemplo más conocido. Deuteronomio 22.5. ¿Se acuerda qué dice? Y si no se acuerda. Le voy a refrescar la mente. Dice el versículo. No vestirá la mujer. Ropa de hombre. Ni el hombre vestirá. Ropa de mujer. Pero qué dice Dios. No vestirá la mujer. Y qué dice el pastor. Aunque sea para dormir hermana. Pone tu pantalón. Dios dice no. Aunque sea para trabajar hermana. Dios dice no. Ahora entiende. Porque algunos que estuvieron en la mañana. No se quisieron quedar para ahorita. Porque no son tontos. Para que me regañe ese hombre. Solo regañar bien. Por eso hermana. Si Dios dice no. Es no. Especialmente. Si usted es sierva de Dios. Y ya tiene su niñita. No le esté poniendo pantalones. A su niña. Vístala como sierva. Con corte. Y si no le alcanza para un corte. Váyase a la paca. Y compre una falda. De cuatro o cinco que sale. Y vístala como niña. Hermanos. Es que. Vamos, vamos. Con la Biblia. Hoy sí. Vamos a comer Biblia. Porque después de esta. Saber hasta cuándo. Usted va a leer su Biblia. Váyase el primer libro. No vamos a venir desde Génesis. Hasta llegar al Nuevo Testamento. Váyase. Génesis. Capítulo 2. Versículo 15. Génesis. Capítulo 2. Versículo 15. Génesis. Capítulo 2. Versículo 15. Lo tiene. Ok. Dice su Biblia. Tomó pues Jehová Dios. Al hombre. ¿Qué hombre? Adán y Eva. Y lo puso. En el huerto del Edén. Para que lo labrara. Y lo. Guardase. Dieciséis. Y mandó Jehová Dios. Al hombre diciendo. De todo árbol del huerto. Podrás. Comer. Diecisiete. Más del árbol. De la ciencia. Del bien y del mal. ¿Qué dijo? Repita esa palabra. ¿Qué dijo? No. Comerás. Porque el día que de él comieres. Ciertamente. Vaya. ¿Cuál es el no ahí? No comerás. Pastor. ¿Y eso qué? Ahí va. Ahí vamos. Cuando Dios agarra y forma a Adán y a Eva. Los deja en medio del huerto del Edén. Le entrega todo el huerto del Edén. Para que lo trabaje. Para que lo cuide. Para que lo guarde. Y para que haga de él lo que él quiera hacer. Dios se lo entrega todo a Adán y Eva. Pero. Entre todo lo bueno que Dios le da. Hermanos. Hay algo que no está bueno. Que es un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le está diciendo a Adán y Eva. Pueden comerte todos los árboles que existen. Pero de este árbol. No vayan a comer. Porque el día que coman. Ustedes se van a morir. Aunque no les estaba hablando. De una muerte física. Sino de una muerte espiritual. Porque la paga del pecado. Es muerte. Más el regalo de Dios. Es vida eterna. En Cristo Jesús. Ok. Estaba fácil. Pero de repente vemos que Adán y Eva. Comen de lo que Dios le dijo. Que no comieran. Ahora. ¿Cómo puedo aplicar esa palabra. En estos tiempos actuales? Fácil. Fácil. ¿Cómo la puedo aplicar? Iglesia. Usted puede comer tamales. Cuando usted quiera. Menos para diciembre. Ahí vamos a meternos un poco a problema. No hermano. Dice la hermana. Es que mi pastor ya me dijo. Que lo que entra no contamina hermano. Yo por eso para diciembre. Uno grande está malote. Y le meto pasa. Y el primero del pastor. La primicia. Mira ahí hermano. Cuánta gente endemoniada. Estaba revolcándose. En el pecado. En San Miguel Chicá. En todos estos lugares de Rabinal y Salamá. Y cuánta gente revolcándose. Artándose comida sacrificada. Una comida que era sacrificada. A este demonio que le llaman San Simón. Y ahí había mucha gente cristiana. Participando en esta fiesta. Y la gente dice. No. Es que lo que entra no contamina. Ay tranquilo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo que entra no contamina. Vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo a la Biblia. Primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. Capítulo 10. Y su versículo 20. Primera carta de Corintios 10.20. Y el primer no es. No comas. Podemos comer lo que sea iglesia. Pero hay comidas que nosotros sabemos. Que fueron sacrificadas los demonios. No la coma. Por ejemplo comida para diciembre. Semana Santa. El día de los muertos. Hay un montón de fiestas que la gente celebra. En esta tierra usted no participe de eso. Porque la Biblia lo dice. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 10.20. ¿Estamos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los. Demonios sacrifican y no a Dios. Se da cuenta que no es fiesta para Dios. Es fiesta para los demonios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los. Demonios. No podéis beber de la copa del Señor. Y de la copa de los. ¿Cuál es la copa del Señor? La Santa Cena. ¿Cuál es la copa de los demonios? Comida sacrificada a los demonios. Ni podéis partir. Ni tampoco dice. Y no quiero que vosotros. Dice. No podéis beber de la copa del Señor. Ni de la copa de los demonios. Ni de la mesa del Señor. Ni de la mesa de los. Demonios. Brinquese hasta el 27 por favor. 10.27. Leamos Biblia mis hermanos. 10.27. ¿Lo tiene? Si algún incrédulo. Hablando de alguien que no es cristiano. Si algún incrédulo los invita. Y queréis ir. De todo lo que le pongan en la mesa. Comer. Sin preguntar nada. Por motivo de. Conciencia 28. Mas si alguien os dijere. Esto fue sacrificado. A los ídolos que dice. No lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró. Y por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra. Y su plenitud. ¿Cómo la ve? Cuando los inviten a una casa. Y lo que le pongan. Cómalo. Y no pregunte nada. Oiga usted. Y esta comida no fue sacrificada. Para San Simón. Oiga usted. Y esta comida no por casualidad. Del Cristo Negro. Usted no pregunte nada. Cómalo. Ore por esa comida. Pero dice el texto. Pero si. Pero si alguien llega. Le dice. Doña Cuchofleta. Fíjese que esta comida. La estamos haciendo. Porque hoy. Es el día del Cristo Negro. Y por eso estamos haciendo esta comida. ¿Qué dice la Biblia? Shhh. Ya no la coma. Ya no la coma. Porque alguien. Se lo declaró. Y en ese momento. Ustedes. Ya no es ignorante. Pastor. Y entonces. ¿Por qué Cristo dijo. Que lo que entra. No contamina. Ahí le va. Ahí le va. ¿Por qué Cristo dijo. Que lo que entra. No contamina. ¿Por qué? Porque sus discípulos. Estaban cortando. Espigas. Y estaban comiendo. Y no se lavaban las manos. Y los fariseos. Que habían dejado. A un lado. La palabra de Dios. Y estaban aplicando. Mandamientos de hombre. Se le acerca a los fariseos. Y le dicen. Señor. ¿Cómo es que tus discípulos. Están quebrantando. La ley de los ancianos. No la Biblia. Sino la ley de los ancianos. Y Jesús le dijo. Hipócritas. ¿Cómo es que también ustedes. Han dejado a un lado. La palabra de Dios. Que no saben ustedes. Que lo que entra. No contamina. Porque lo que entra. Va a la panza. Y de la panza. Va a la letrina. Pero Jesús nunca. Habló de comida. Sacrificada. A los demonios. Si no hablo de comer comida. Sin lavarse las manos. Ay no hermano. Y las iglesias están patas arriba. Ya los hermanos. Ya están contentos. Van a hacer un convivio para diciembre. Ahí están las hermanas. Ay no pastor. Un convivio para diciembre. Señora. Que es católica usted. Pues hombre. Que es usted. Es evangélica o es católica. Me llamaba la atención. Cuando el pastor subió a cantar. Esa alabanza. Que preciosa. Andaba yo en tiniebla. Perdido en la maldad. Excelente hermano. Que alabanza más linda. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahí andábamos nosotros. Perdido en la maldad. Y el Señor. Nos sacó de allí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay gente. Que no lo sacó Dios de allí. Está dentro de la iglesia. Y sigue perdido en la maldad. Hay gente. Que se llena la boca. Y dice. Ay yo antes era católico. Pero gracias a Dios. De ahí me sacó Dios. Pero si celebra el día de la madre. Celebra el día del padre. Celebra no cuanta locura que viene. Usted sigue siendo el mismo católico Señor. Usted sigue siendo el mismo católico. Si están entendiendo. Porque se ríen. Eso quiere decir que si están entendiendo. No es no. Le voy a poner otro no más. Váyase conmigo a la Biblia. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 13. Por eso es bueno que usted tenga Biblia mi hermano. Éxodo capítulo 20. Versículo 13. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el texto? No. Matarás. Tan chiquito. Mire para acá hermano. Mire para acá. Cuando le pregunten a usted. Hermano. ¿Cuál es el texto de la Biblia más chiquita? Levanta la mano. Y diga. Está en Éxodo capítulo 20. Versículo 13. El versículo más chiquito. De toda la Biblia es. No matarás. Alguien dijo. Pastor. Pero. Y yo pensé. Que era en Juan 11. 35. Donde dice. Jesús lloró. No. Jesús lloró. Tiene 10 letras. Y no matarás. Tiene 9 letras. O sea. Es más chiquitito este. Que Jesús lloró. Mire que tan chiquitito. Es este versículo. Pero que peso. Tiene este versículo. En la vida de hoy en día. Porque tan chiquitito. Que apenas tiene 9 letras. El versículo. Pero mire que dice Dios. No matarás. Ahí va pues. No hermano. Dirá usted. Yo no mato. Pastor. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Tenemos dentro de las iglesias. Y que bueno que tenemos pastores aquí. De los que ya son grandes. De ser evangélicos. Digo viejos. Fue más experiencia que nosotros. Nosotros estamos empezando a vivir. Hermanos. Estos señores ya están experimentados. En el evangelio. Mire hermano. Pero. Hoy en día. Escuche lo que dice la gente. Ah. Pero eso era antes hermano. Y quien le dijo usted que era antes. Que no entendió usted que Dios no cambia. Sino que es el mismo de ayer. De hoy. Y por los siglos de los siglos. Por ejemplo. Cuánta gente hoy en día. Está matando dentro de la iglesia. La mujer sinvergüenza. Artándose pastilla. Artándose anticonceptivo. Para no quedar embarazada. No hermano. Solo con dos me voy a quedar. Vieja mañosa. Entonces. ¿Para qué busco marido? Sabía usted que la pastilla anticonceptiva. Es una pastilla venenosa. Que no mata el semen del hombre. Ni ataca los óvulos de la mujer. Sino lo que ataca. Es el embrión. Que ya está en la pancita de una mujer. Y el embrión. Ya es una criatura formada. Por eso dice el salmista. En el salmo 139. Mi embrión. Vieron tus ojos. Porque el embrión. Ya es una criatura. Y cuánta mujer está matando. Dentro de la iglesia. Y que escuchen. Los que están viendo a través de la radio. Hasta pastores mañosos. Le dan pastilla a la mujer. Para que no tenga hijos. Por él. Hermano. Yo por eso siempre he dicho. Que Cristo cuando dijo. Y fue habló. Hermano. Cristo fue claro en decir. Que no todo. Aquel que dice. Señor. Señor. Vendrá reino a los cielos. Que yo sea pastor evangelista. Maestro. Músico. Etcétera. Eso no hay garantía. Que voy para el cielo. Pero no solo eso. No solo eso. Tranquilo. Tranquilo. Esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Dios en la ley. Pero ahora no estamos en la ley. Estamos en la gracia. Entonces el pastor ya la hizo. Si ya la hizo. Pero tranquilo. Ahí le va también a usted. En los tiempos de la ley. Era necesario que usted matara. A una persona. Arrancándole la cabeza. Quitándole la vida. Para que Dios. Lo culpara. Como un homicida. Hoy en los tiempos de la gracia. No. Mire lo que dice la Biblia. Primera carta de Juan 3.15. Si alguno dice que ama a Dios. Y aborrece a su hermano. Es un homicida. No necesitas pegarle un balazo. Ni necesitas arrancarle la cabeza. Con que en tu corazón digas. Un desgraciado. Como me cae. Muy lese. Como me choque esa vieja. Hermano. Y sabe que es lo más triste. Que el odio no se ve. El odio se lleva dentro del corazón. Hay gente. Dice. Proverbio 26.26. Que te odia. Pero te odia con disimulo. Pastor. ¿Y qué significa eso? Es decir. Que hay gente que pela los dientes. Dios le bendiga. Sierva. Pero en su corazón. Está yendo desgraciado. Como no se muere. Eso es odiar con disimulo. Ay. Dios bendiga a la sierva. Qué bonito. Como canta. Eso se lo dice enfrente. Pero por atrás. Se la está atando viva. Ay. Dios bendiga. Mi hermano. Pastor. Qué bonito. Gracias. Pastor. Que me corrió. Si eso se lo dice aquí. Pero ya en su casa. Está atando tacos de pastora. Si a mí no me asusta hermano. Yo veo un montón de gente. Que Dios le bendiga a siervo. A la siervo. Dios le bendiga a siervo. Si. Con esos dientotes de caballo. Dios le bendiga. Pero. ¿Qué hay en su corazón? Ahí dice el texto. Si alguno dice que ama a Dios. Y aborrece a su hermano. Es un homicida. O es un mentiroso. ¿Estamos? ¿No tiene alguien que le cae mal a usted? ¿No? Uy esa vieja de la tienda. Como me cae mal. Que carotas. Mira esa vieja. ¿Cómo no le va a hacer carotas a esa vieja? Si usted no le quiere pagar lo que ya se hartó. ¿Qué dice en el 14? 20, 14 de éxodo. No cometerás. Adulterio. Aleluya. Otro no de Dios. ¿Qué significa cometer adulterio? ¿O qué significa ser un adultero? Ser un adultero significa. Que usted mujer. Se meta con un hombre que ya está casado. A eso la Biblia le llama adulterio. Aunque no solamente existe. Yo conozco tres tipos de adulterios en la Biblia. Por ejemplo. Santiago 4, 4. Me habla de un adulterio. Pero no me habla de adulterio entre cuerpo y cuerpo. Sino de un adulterio espiritual. Es decir. O almas adulteras. No saben que la amistad del mundo. Esa es de amistad contra Dios. Y el que se hace amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Me está hablando de un adulterio espiritual. Pero también Pablo me habla de un adulterio de la Biblia. Que no adulteremos la palabra. Dice. Como algunos tienen la costumbre de adulterar la palabra. Ese es el segundo adulterio. Pero el tercer adulterio es. Cuando el hombre se mete con una mujer casada. O viceversa. La mujer se mete con un hombre casado. Mamita. Mire para acá. Muy chulo puede estar el hombre. Bonito ministerio. Tiene carro. Tiene casa. Tiene sombrero. Tiene bota. Sí. Pero ya está casado. No le conviene. Ay hermano pastor. ¿Y qué puedo hacer? Aguántese. Y es que como me gusta el que toca el piano. Ya tiene mujer. No, no. Tranquila. Ya tiene. No este aquí. De otro. Ay como me gusta el diácono de la iglesia. Ya tiene mujer. Dos tiene el ingrato. Sí. Porque hay diáconos que tienen hasta dos mujeres hermano. Si no Pablo no hubiera amonestado a los adulteros. ¿Por qué cree que Pablo amonestó a los adulteros de la iglesia de Corintio? Porque ahí estaban dentro de la iglesia. Por eso mamaita. Le voy a dar un consejo mija linda. Le voy a dar un consejo. Si usted ya se enamoró de ese pispinudo, peludo, greñudo. Como sea. Vaya primeramente averigua la municipalidad. Dado al RENAP. Y consigas el nombre completo. Mire usted. Porque a veces dice el hombre. Mire Lupita. Soltero. Aparezco en el DPI. En el DPI el ingrato. Está soltero. Si está soltero. Pero vaya a ver. Ya tiene una mujer y cuatro o cinco hijos. Aparte a los que dejó perdido el ingrato. Entonces primero vaya. Averigua. Y que le den el acto de matrimonio. Para ver si aparece solvente. Sin antecedente de que está casado. O está libre. Y si está libre. Aunque esté viejo. Usted quiere casarse con él. Acácese al final. Su problema hermano. ¿Sabe por qué le digo esto hermano? Porque dentro de la iglesia. Tenemos un montón de mujeres. Que están viviendo con hombres. Que ya están casados. O mujeres que están pensando. Irse con un hombre. Que ya están casados. O hombres que están pensando. Meterse con una mujer. El problema. Que el marido de esta mujer. Está en Estados Unidos. Pero todavía está vivo. Y es que da pena hermano pastor. Porque mire. Casi puras mujeres. Y como ya no hay casi hombre. Entonces por eso la mujer. Aunque el hombre tenga tres mujeres. Ella es la cuarta. Porque ya no hay hombres hermano. Saber dónde estarán los ingratos. Y si hay un par de marihuaneros. Ahí en la esquina. Un par de peludos. Ahí en la esquina. No cometerás adulterio. Pero ahora va tranquilo. Tranquilo. Eso fue en el antiguo testamento. El antiguo pacto. Ahora estamos en la gracia. Ahí va pues. Ahora Jesús viene. Y remodela todo esto. Y en el capítulo 5 de Mateo dice. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero ahora dice Cristo. Yo os digo. Que todo aquel que mira a una mujer. Y la desee en su corazón. Ya cometió adulterio con ella. O sea que hoy en día existe un adulterio. Psicológico mental. De corazón. No hay necesidad que te metas al monte. Porque como aquí no hay hoteles. Al monte se meten los ingratos. No hay necesidad que te metas al monte con la mujer. Y que te acuestes con ella. Con que la desees. Eres un adultero delante de Dios. Aquí casi no hay problema hermano. El problema es allá en la costa. Aquí no se mira nada hermano. Usted vaya a la costa. La mujer por poco anda en calzón hermano. Por eso hay mucho mañoso. Que le gusta ir a la costa. Para ir a ver nalgas allá. No cometerás adulterio. Luego dice en el quince. No hurtarás. ¿Qué significa hurtar? Hurtar es igual que robar. Solo que hurtar es robar a escondidas. Así. Con escuela. Por ejemplo. Por ejemplo. Hurtar es como que yo me acerque a usted. Ahí estamos platicando. Platicando. Y yo le quito el celular a usted. Y usted ni en cuenta. Me lo echo a la bolsa. Me voy tranquilo para la casa. Y usted de repente. Uy mi celular no está. Y yo ya se lo roberma. Eso es hurtar. Solo que hurtar es robar. Con escuela. Por eso es que la Biblia dice. Que el diablo ha venido para hurtar. Matar y destruir. ¿Por qué el diablo hurta? No roba. ¿Sabe por qué hurta? Porque robar es robar. O quitarle algo a las caras. Y pa. Descaradamente. El diablo no quita descaradamente. El diablo hurta. O sea. Con clase le roba a usted. Despacito. Como por ejemplo. Hay hermanos que antes se congregaban. Los siete días a la semana. Vino el diablo. Y le quitó un día a la semana. Se quedó perseverando. Se quedó seis días a la semana. Al mes se acerca otra vez el diablo. Y le quita otro día. Ahora se quedó perseverando la hermana. Cinco días a la semana. De repente. Llega otra vez el diablo. Y pa. Le quita otro día. Ahora solo se congrega cuatro días a la semana. Y de repente llega y está. Paso a paso. Paso. De repente la hermana se queda pura católica. Solo el domingo se aparece el ingrato al culto. ¿Va a haber comida? ¿Siervo ya no? ¿Va a ver? Para que le baje el nudo a la gente. No hurtarás. Hermana. Si mañana aparece una gallina en su casa. No diga. Ay padrecito lindo. Gracias. Tú conoces. Tranquila señor. Esa gallina tiene dueño. Pregúntale quién es esa gallina. Si usted encuentra una billetera. Y tiene DPI. Y si conoce quién es el dueño. Vaya y entregásela. Porque eso se llama robar o hurtar. Si encuentra un celular. No lo apague. Le quite la batería. Espérese. Tiene que llamar el dueño. Pero no solo eso. Hay gente mañosa que le gusta robar dentro de la iglesia. Mire. Dice proverbios y lo dice en Deuteronomio. No quitarás los linderos de tu vecino para robarle tierra. Si me entiendes. Ok. Se lo voy a explicar. Que hay gente mañosa que bota su cerco. Y cuando lo bota. Ya no pone su cerco donde tendría que ser. Lo corre una cuarta más para dentro de su. Desde el terreno. Si me entiendes. Al otro año. Le corre otra cuarta más. Y había una piedra ahí. Y la dueña del terreno llega y dice. Esa piedra me acuerdo que estaba dentro de mi terreno. Pero ahora ya está dentro de la hermana. ¿Será que brincó la piedra para allá? No brincó la piedra. La señora movió su terreno. Y ahora movió el linderos. Y ahora le está robando tierra a la pobre gente. No hurtarás. Pastor. ¿Y en qué me puede perjudicar si yo robo? Ahí le va pues. ¿En qué le puede perjudicar? Ahí le va. Primera de Corintios 6.9. Porque si esto no tuviera sus consecuencias. ¿Para qué se lo predico hermano? No. Yo creo que todo mensaje tiene que tener beneficios y consecuencias. Si no tiene consecuencias. ¿Para qué hablamos de eso? Es como a mí me preguntan hermano. ¿Y usted cuántos años tiene? ¿A usted qué le importa? Eso no le tiene ningún beneficio de nada. ¿Verdad? Pero si me preguntan cuántas mujeres tiene. Ahí sí tiene beneficio. Le digo una. Ahí está sentada. Primera de Corintios 6.9. ¿Lo tiene? Vaya a la Biblia hermano. Vaya a la Biblia. Primera de Corintios 6.9. Estamos. Dice su Biblia. No sabéis. Y él no es. No. No sabéis. Hay que hay gente que no sabe. Pero ahora sí va a saber. No sabéis que los injustos no. Heredarán el reino de Dios. No es rey. O sea. No te engañes. Ni los fornicarios. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Que son los homosexuales. Diez. Ahí está. En el diez. Ni los ladrones. Ni los ávaros. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores. Heredarán. ¿Cómo la ve, hermana? Y que ya no. Yo quiero decir. Siga adelante, hermanita. Aunque esté en fornicación. Siga adelante. Pero si te mueres así. Dios dice. No entras al cielo. Eso es para aquella gente. Que a nosotros nos dice. Tan legalistas. Que son estos hombres. Tan extremistas. Que son. La Biblia es la Biblia, hermana. No sabéis que los injustos. No entran al reino de los cielos. Y cuánta gente injusta. Adentro de la iglesia. La pobre viejita. Rajando leña. Y la hija que pena. Va de chatear. La pobre viejita. Lavando ropa. Y la hija que pena. Trincando con el novio. Eso es injusticia, señora. Eso es injusticia. Muchas veces la novia. Le dice al novio. Chepe. Chepe. Fíjate que ya no tengo recarga en mi teléfono. No te preocupes. Dice el Chepe. Una de asiento. Te voy a echar en el teléfono. Y va. Recarga de asiento. Y cuando la viejita le dice. Chepe. No tengo pa' mi azúcar. Chepe. Anda a trabajar. Yo no soy tu marido. Que injusticia. Que la gente es buena para pedir prestado. Y cuando se le presta. Ya no quieren pagar los ingratos. Porque para pedir prestado. Hasta llora los ingratos. Hermano. Por favor. Présteme. En el nombre de Jesús. Se lo prometo. Que el domingo. Se lo pa' que. Saber que domingo. Puro cusucu. La señora. Ya no pasa por esta calle. Allá pasa por otra calle. Por no pasar enfrente. De aquel que le debe. Ah. Pero ahí está cantando en la iglesia. Llévame. Oh Cristo. Sí. Llévame. ¿Cómo te va a llevar Cristo? Así hermana. ¿Cómo te va a llevar Cristo? Llévame. Y la que está al lado. Como le debe. Dice. No señor. No te la lleves. Hasta que me pagues. Hermanos. La Biblia. La Biblia. No sabéis. Que los injustos. No heredarán. El reino de Dios. No se engañen. Ni los fornicarios. Ahora la cosa se complica. ¿Quién es un fornicario? Es aquella parejita. Que ya tienen besos. Relaciones sexuales. Hasta hijos tienen. Pero no están casados. Pero no están casados los ingratos. Fíjese hermano. Pastor Sebastián. Excelente. Lo que usted dijo. Excelente. Antes de subir a una persona. Tenemos que ver. De dónde viene. ¿Quién es? Uno de los requisitos. Que yo pido. Para que una persona. Suba a predicar. O a cantar. En los púlpitos. Donde Dios me permite. Estar frente. De esas obras. Si es pastor. ¿De qué iglesia es pastor? Porque muchos dicen. Llamarse pastores. Pero no tienen ninguna iglesia a cargo de ellos. Si es evangelista. ¿De qué iglesia es evangelista? ¿Quién es el pastor de este evangelista? ¿Ok? Si es solista. ¿De dónde viene? ¿Con quién viene? ¿Quién es su esposo? El que trae a su esposo. Su amante. Su casero. Su novio. ¿Quién es el que la acompaña? Yo necesito saber. Porque hoy en día. Andan un montón de solistas. Que supuestamente. Andan con el novio. Pero se quedan en el mismo hotel. ¿Usted cree que eso es de novios hermanos? ¿Usted cree que eso es de novios? Es más. Usted como novia. No puede estarle mordiendo la lengua a su novio. Mucho menos mordiéndole los labios. Es que el noviazgo no es para besos. El noviazgo es para que se conozca. La muchacha con el. ¿Quiere ser mi novio? Si dice el Pedro. A ver. ¿En qué trabajas? ¿De qué me vas a mantener? ¿Dónde me vas a llevar a vivir? Ese es el noviazgo. Que la muchacha conozca. ¿Quién es el novio? Pero si tu novio se duerme a las 10 de la noche. Se levanta a la una de la tarde pidiendo café. Con pan. Ay Dios mamita. Que futuro bueno te espera. No puede ni rajarle en el ingrato. Lo único que sabe Facebook. Siga con ese muchacho. Y me cuente de quién 5 años. Los fornicarios. Son aquellos que tienen relaciones sexuales. Y no se quieren casar. Y en la iglesia tenemos un montón de gente así hermano. Por eso señorita. Cuando su novio le pida la prueba de amor. Mándelo al diablo. La prueba de amor no existe. A eso se le llama fornicación. Algunas señoras se me quedan viendo con trompa de elefante. Porque hermano pastor. Hay viejos y viejas dentro de la iglesia. Y no se quieren casar los ingratos. Ya el viejo sin dientes. Lo voy a penchar pastor. Viejo mañoso. Cásese. Ni los fornicarios. Ni los idólatras. Por eso le decía un principio. Si hay feria de la iglesia católica ya. Que tiene que estar haciendo usted abriendo la bocota. Viendo cuando están quemando cuete. Hermano pastor. Es que aunque sea un churro. Ni churro. Ni nada. Mejor quédese en su casa. Rásquese la panza si no tiene nada que hacer. Es que no entran los idólatras al cielo. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ya usted ya sabe quién es un afeminado. El afeminado tiene novia. Sí tiene novia. Besa novia. Pero cuando se viste el ingrato. Da cosa velo hermano. Mire cómo andan los jóvenes hoy en día. Se miran feos con esos pantalones apretados. Pero mire. La solista. Se toma la foto con su novio. Y cuando usted dice. Esa cosa es el novio de la solista. Sí esa cosa es. Esa culebra parada es el novio de la solista. Esa. Porque con ese pantalón. Pura culebra parada. Y ahí está. Mire. Qué horrible. Se mire eso hermano. Y todavía el ingrato novio de la solista. Depiladito. Con un suaretito. Ay mamayita linda. Qué se va a buscar usted. Pero le voy a dar la clave. Porque usted se buscó a ese novio. Usted se buscó un cabro. ¿Sabe por qué se buscó un cabro? Porque también usted es una cabra. Porque si usted hubiera sido una oveja. Si hubiera buscado una ovejita. Pero como ahora. Usted me está diciendo. Como hay un dicho que dice. Dime con quién anda. Y te diré quién eres. Ah. Hoy caminas con un cabro. Dios le bendiga señora cabra. Porque mi hermana no es. Y se lo voy a dar con la Biblia. Y con esto termino. Segunda carta de Corintios. Capítulo 6. Segunda carta de Corintios. Capítulo 6. Versículo 14. ¿Lo tiene? Segunda carta de Corintios 6. Versículo 14. Dice su Biblia. No. Ahí está otra vez el no. No os unáis en yugo. Desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión. La luz con las tinieblas. Mire para acá. ¿Sabe qué es un yugo? Bueno. Creo que los jóvenes de hoy no saben qué es un yugo. Estos sin gratos solo saben de teléfono. Les voy a explicar qué es un yugo. Un yugo. Según la antigüidad. Era como un palo que se le pone en la nuca al buey. Y en medio de ese palo. Iba amarrada la carreta. Hay ciertos lugares donde al yugo se le pueden poner dos caballos. Por ejemplo en Inglaterra no son bueyes. Son caballos los que jalan una carreta. Parte de la costa no son ni caballos ni son bueyes. Si no le ponen dos búfalos. Al ese yugo. Para que los dos búfalos jalen la carreta. Mientras en algún otro lugar le ponen un burrito. O le ponen bueyes. Pero. ¿Qué significa esto? O sea como me está hablando de un yugo. Me está diciendo entonces la Biblia que en el yugo. Digamos que este es el yugo. Este es el yugo. No se puede poner un caballo aquí. Y un búfalo aquí. No se puede. Ni tampoco se puede poner un toro aquí. Y un burrito aquí. No se puede. Los dos caballos. Los dos burritos. Los dos búfalos. O lo que sea en esa cosa. Pero me está diciendo la Biblia. No puede ir un cristiano aquí. Y un mundano aquí. Ay hermano pastor. Pero en esa iglesia no me congreso. Ni un bonito. Ay a mí que me importa. Que no haya ningún. Vaya busquen otra iglesia. Hasta que lo encuentre. Pero que sea cristiano. ¿Qué tiene que estar buscando novios mundanos ustedes? Ay hermano pastor. Es que ya me dijo que si yo lo acepto. Se va a entregar a Cristo. Se va a bautizar. Y va a ser el más santo. No sea bruta mamita hombre. Eso se lo está diciendo. Mientras se come el pastel antes de tiempo. ¿Cuánto hombre no le dijo a una mujer? Mi amor si me aceptas. Yo voy a cambiar. Voy aquí voy a. Mentira. Se lo dijo para engañarla. Y es más. Si le está diciendo que la acepte. Y que después se va a buscar. Eso no va a funcionar. Porque él no está buscando a Dios. Por amor a Dios. Sino por amor a usted. Y no se tiene que buscar a Dios. Por amor incondicional. De material o algo así. Parecido. No. A Dios se le busca. Por amor. Gratitud. Porque lo que el diablo no hizo. Cristo Jesús lo hizo. En la cruz del Calvario. Por eso se le busca a Cristo Jesús. Y si usted es hombre. ¿Por qué tiene que estar buscando novias mundanas? ¿Por qué tiene que estar buscando novias mundanas? Ni media mundana. Ni media mundana. Ni un poquito de mundana. Ni un poquito de mundana. Porque un poquito de levadura. Leuda toda la masa. Y una mosca muerta. No dice dos. Ni tres. Ni cuatro. Ni cinco. Una mosca muerta. Hace lleder. Y dar mal olor. Al perfume. Del perfumista. Así que le dejo este trabajo a mi hermana. No nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. De la misma manera. Si allá es feria católica. Es fiesta mundana. A usted no le conviene. Usted no puede estar allá. Porque la luz y las tinieblas. Son dos cosas muy distintas. Que no se mezclan. Mis hermanos. Y termino el mensaje con esta palabra. 21-27 de Apocalipsis. Dice que no entrará en el cielo. Cosa inmunda. O que haga abominación. ¿Qué es inmunda? Todo lo que apesta delante de Dios. Inmundicia. Es algo que chede. Es algo que apesta. Y no entrará en ella. ¿Por qué le llama a ella? Porque se le da título de mujer. No porque sea mujer. Sino porque es la nueva Jerusalén. Y no entrará en ella. O sea la nueva Jerusalén. Ninguna cosa inmunda. O que haga abominación. Si no solamente dice los que estén inscritos. En el libro del Cordero. Lo siento mucho. Tal vez te habían dicho. Que le echaras gana. Y que Dios te podía ayudar. No mi hermana. Si mueres en pecado. Especialmente uno de los que acabamos de leer. Si Dios dice que no van a entrar al cielo. Eso es lo que Dios no puede hacer en esta tierra. Aunque Dios es Dios. Pero hay cosas que Dios no las puede hacer en esta tierra. Y una de las cosas que Dios no puede hacer. Es retraerse. De lo que dejó escrito en su palabra. ¿Cómo así pastor? Es decir que si él dijo que ningún fornicario. Ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Si mañana muere un fornicario y un adúltero. No crea usted que Dios va a decir. Pobrecito. Aunque murió en fornicación. Pero pobrecito. Lo voy a meter al cielo. Entonces no sería Dios Dios. Porque en él no hay sombra de variación. Ni sombra de mudanza. Es decir que lo que él dijo. Se hace. Lo importante de todo esto. Es que Dios habla a tiempo. Y fuera de tiempo. Para que si en medio nuestro. Está alguien. Practicando uno de estos pecados. Es por eso que llega la palabra. Lo dijo el profeta Mosa en el capítulo 3. Dios no ejecuta juicio. Sin que antes lo advierta. Por medio de la boca de sus hijos. Es decir que nadie muere antes de tiempo. Ni antes de que no se le advierta. La gente que muere. Muere con conocimiento de la palabra. Así que póngase de pie mi hermano. Ignorante usted ya no es. Hoy usted escuchó palabra de Dios. Y no necesito estar aquí 4 o 5 horas. Porque el sabio con pocas palabras se entiende. El necio aunque se le maje con mortero. En un pisón dice la Biblia. El necio nunca deja su necedad. Es decir que aquí hay gente. Que por más que se le explique. Y se le exponga la palabra. Seguirán siendo tercos. Pero hay gente muy entendida. Que escucha la palabra y se aparta del mal. Y empieza a hacerlo bueno. Padre muchas gracias por tu palabra. Oh Dios mío gracias. Porque de nada sirve que yo le llene. El corazón de falsedad a la gente padre. Endulzándole el oído. Diciéndole que sigan adelante. Y que así es también. Cuando tú dices que no entrarán al reino de los cielos. Padre. Si algo Dios amado también hay en mi vida. Que tú lo prohíbes con tu palabra. Que sea tu espíritu santo Dios mío. Porque si tú dices que no entran. Es porque no entran papá. Si tú dices que no entrarán. Es porque no entrarán Dios mío. Pero gracias que no vienes a hablar antes de tiempo. Gracias que no vienes a amonestar. Aún fuera de tiempo como dice tu palabra. Eso significa antes de pecar. Y aún cuando sea pecado. Tú vienes a hablar porque mientras hay vida. Hay esperanza padre amado. Perdónale. Perdónale. Si alguien te estuviera pidiendo perdón. Dios mío perdónale. Si alguien está reconociendo sus faltas. Perdónale. Si alguien está reconociendo que ha fallado. Perdónale. Perdónale padre. Perdónale. Bendice a tu siervo padre. Por esos años de victoria. Por esa paciencia que tú le has dado. Por esa capacidad padre bendito que tú le has dado. Gracias. Porque tú lo llamaste con un propósito. Solo te pido padre. No permitas que Satanás. Meta miedo en tu hijo padre. Porque escrito está en tu palabra. Que los cobardes tendrán su parte. En el lago de fuego. Que ese miedo nunca entre en nosotros. Miedo de predicar. Miedo de reprender. Miedo de exhortar. Líbranos del miedo padre amado. Y danos ese espíritu de poder. Ese espíritu de amor. Ese espíritu de valentía. Ese espíritu de dominio propio. Muchas gracias. Si tú lo permites. El próximo año. Estoy seguro que mis hermanos. Están haciendo culto. De acción de gracias. Por un año más padre amado. Tus siervos presentes. Mis hermanos de la alabanza. Ayúdalos a que se mantengan unánimes. Porque escrito está en tu palabra. Que donde hay unidad. Ahí envías bendición. Y vida eterna. Dice tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me lo bendiga. Mis hermanos.